La luz recobía del polvo teñido Para enterrarlos debajo de su corazón Me estrenació la mujer del poeta El Caudillo Siempre a la sombra y llenando un espacio vital Me estrenació la mujer que incendiaba los trillos De la melena y de un silencio Me estrenació la mujer que parió con trillos En el tiempo era bien había un pico de pan Y no pido endurecerse más canto cariño Me estrenació la mujer que parió con trillos Y no pido endurecerse más canto cariño Y no pido endurecerse más canto cariño Me trajeron para Caguas de un año Me crié propiamente en Caguas Me casé en Caguas Luego me mudé para aquí para Talo Negro Tuve mis tres hijos Tengo 27 años aquí en Talo Negro Al llegar aquí me puse a trabajar como artesana Que en el 2000 me dieron el premio como artesana activa Y renuncié a los artesanos por enfermedad Luego quedé trabajando ahí con ellos en la Casa de la Cultura Los cursos vacacionales Empecé, me inicié, fue dando clases en los colegios gratis Y luego me inicié con ellos aquí haciendo los cursos vacacionales He trabajado con los cuatro alcaldes Es malo He trabajado con los cuatro alcaldes Pues me siento satisfecha de haberlo hecho Si nunca está aspirando suerdo ni nada Porque ellos saben que yo trabajo con ellos Pues si me necesitan, que es todo Vienen muchos niños aquí a preguntarme La historia de las muñecas de Ode Maíz Que esta fue la que fui yo que les han de hacer Las cestas de Ñel, las cestas de Bástago de Cambul Y ahí estoy, aquí estoy en Pelonero con ellos Luego fundé una danza en el 93 Con 13 niñas Que empezaron recitando y cantándose en los colegios donde yo iba Y luego ellas me motinaron para que hiciera eso Me motivaron, hay niñas buenas que vamos a bailar Entonces pensé que no va Actualmente tienen 12 años ahorita de su hogar Esa es mi gran historia ¿Tiene una anécdota que nos pueda contar? Una anécdota más grande que me haya pasado Trabajando en el colegio de Charayma Que le estaba dando clase a una niñita Y entonces la niñita se paró y me dijo Profe, yo la quiero más a usted que a su mamá Y yo le dije No, mi amor, primero su mamá Primero, segundo, tercero su mamá Luego me dijo No, no, profe, es que mi mamá no me tiene paciencia Y usted sí me tiene paciencia Y usted me explica cómo es mi mamá lo que hace pegada Y me regañando Entonces tuve que tener una disculpa con la mamá de ella Porque no es un hombre Y otra anécdota hasta afuera Y en unos talleres en la Casa de la Cultura Una niñita que iba allá Y me decía que la mamá la La mamá me dijo que ella no llevaba dura allá Que ella era la más tremenda Y que esa niña nadie la soportaba Bueno, entonces yo hablaba todos los días con esa niña Y la niña me empezó a contar las cosas de su mamá, ¿verdad? Que la mamá la rechazaba mucho Que la mamá esto Entonces luego yo hablé con la mamá La llamé aquí a mi casa y hablé con usted Luego la señora al terminar el curso Y no había mi casa A darme las gracias Porque me dice que de las hijas la mejor era esa Que ella no cree que en menos de dos meses Yo le haya adoptado a esta niña El carácter que esa niña tenía Y que eso me lo agradecía mucho Yo ese fue Pestaña Y por cierto me trajo un regalo Una cosa de eso Bueno, que le digo a las mechas de hoy en día Que sean como nosotras Que yo quedé viuda Me quedaron mis tres hijos chiquitos Y la van de ir planchando Yo los crié Y no tuve necesidad de nunca castigarlos Ni pegarlos Que las mechas de hoy en día Que tienen los hijos No les tienen paciencia Yo escribí una anécdota de eso Y yo lo tengo por ahí Que le tengan un poquito más de paciencia a los hijos Que se comuniquen más Porque ese es el problema que hay ahorita Que las madres no se comunican con los hijos Y entonces los hijos no tienen el apoyo Pues del papá Yo con mis tres hijos Todavía están grandes Y usted los ve Yo hablo con ellos Y a ustedes les digo Yo les hecha cuero No, no es menesté Nunca tuve necesidad de pegarlos Porque ellos tuvieron una crianza Su papá les dio una crianza muy bonita A pesar de que los dejó pequeños Él les enseñó una crianza muy bonita Él les decía que no había cosas más bonitas Cuando uno se pone una cosa Este por uno mismo Que ellos se la ganaran Y él siempre les decía No hay pleito más bonito que el que se evita Y en cuanto al amor Que siempre le ha tenido A esta bella tierra palonegrense Bueno, le digo Le tengo bastante amor Porque tengo dos poemas escritos ya para palonegrense ¿Sí? Sí Sería bueno que nos dijera uno de ellos Bueno, pero No, pero este temblor voy a... Estúpalo Negro Precioso Un pueblo alegre y cordial Eres tú, pelo Negro Precioso Un pueblo alegre y cordial Y yo me siento orgullosa de poder de ti cantar Es un pueblo muy alegre Con su folclor nacional Tiene sus grupos de danza Que lo hacen alegrar También tiene sus tambores Que aquí son muy populares Y lo siguen los antaños Que nos hacen recordar Aquellos tiempos pasados Que jamás volverán Palonegro es un pueblito Muy tranquilo y popular En sus calles por las tardes Nos vamos a caminar Llegamos a nuestras plazas Y nos ponemos a charlar A recordarte mi pueblo De aquellos tiempos atrás Entre los pueblos de Aragua Un pueblito muy precioso Que se llama Palonegro Y los queremos toditos El que viene a Palonegro No se quiera regresar Porque encuentra en Palonegro Un ambiente muy cordial En este pueblo tenemos La casa de los abuelos Se reúnen todo el día Y empiezan a recordar Lo que era Palonegro En esos tiempos atrás Adelante Palonegro No te vamos a olvidar Porque tú tienes Esa historia muy bonita De contar Nos lo cuentan los abuelos En sus chistes y demás Y los jóvenes de ahora Nunca lo van a olvidar Palonegro, Palonegro Te venimos a cantar Porque nunca Palonegro Te podemos olvidar Porque tú eres un pueblo Porque tú eres un pueblo Bonito y popular Y el que viene a este pueblo Aquí se quiere quedar Muchas gracias Algunas veces uno tiene que hacerlo Es difícil Es difícil Pero fíjate Yo con las niñitas Pedigo en la Casa de la Cultura He pedido en la alcaldía He pedido en la iglesia He pedido ropa vieja He pedido en la iglesia Para saludar a las niñas Dos años A lo largo de todos estos años ¿Cómo ha visto el papel de la mujer? ¿Cuál ha sido ese papel De la mujer de Palonegro? Bueno, te digo Que el rol de la mujer Aquí en Palonegro Ha sido muy bonito Lo que pasa Es las nuevas generaciones Que vienen saliendo Que uno tiene que Educarlas llevando Y las educando Y les celebre las cosas Porque por lo menos Una niña de 13, 14 años Que es de alumno Eso hay que tomarlo en cuenta Y hablar con ellas Porque tú sabes Que son niñas Que no han tenido orientación De nadie Yo eso sí Me gusta mucho Orientar a la gente Y a las niñas Las niñas yo las educo Cómo se deben de sentar Cómo deben de entrar a la iglesia Cómo deben de estar en la cultura Ahí está él Que esas niñas mías Lleguen ahí Buenas tardes Y con el permiso O sea, no te entran Corriendo Y tú el tiempo las cargas ¿Y usted está trabajando ahorita en...? No Yo estoy con mi grupo de danza Y a veces que ellos Me dan talleres En la Carta de la Cultura No vamos a talleres Bueno, yo me integro a los tres Y es una edad Aún incondicional De la Carta de la Cultura Y soy artesana Tengo muchos años de artesana Trabajé mucho con los artesanos Pero... Te digo que yo empecé Pero me retiré por la enfermedad Me dio un alma En Palo Negra En Palo Negra En ese tiempo Cali se te... El 22 de diciembre De 1930 ¿Qué número que le pijamos a ver? ¿Nombre? ¿Nombre? ¿En la Carta de la Cultura? ¿En la Carta de la Cultura? ¿Una casa? ¿Dónde estudió? ¿Dónde estudió? ¿En dónde estudió? Estudié aquí en Palo Negra En la escuela Palo de Ciencias ¿Qué cree usted que se ha perdido? Aquí en Palo Negra Los valores No se ha perdido La juventud Nada Antes Antes La juventud era más ¿Verdad? Por ejemplo cuando tú estudiabas Si tú No hubieras Que tus padres estuviesen enseñando No te hubieras desordinando Ni ese trabajo que tienes Sería un vikingo más De la esquina Sí señor Sí es horrible O quizás Sería en otro ambiente Sí ¿Qué aporte Puede usted dar como mensaje Bueno Que los padres Las madres Se ocupen más de sus hijos Y que me enseñe el camino de esto Para que mañana puedan ser buenos siempre Buenas congresas Le llamé Monteculeira Aquí me creí Aquí estudié Aquí me casé Me hicieron mis hijos Todo Y creo que no muero para ninguna parte Porque me quedo aquí ¿Verdad? La señora de Monteculeira La señora de Monteculeira La señora de Monteculeira Hacia la estrella de aquella otra madre mayor Y como luz recovea Hacia la estrella de aquella otra madre mayor Y como luz recovea Hacia la estrella de aquella otra madre mayor Para enterrar los demás Y como luz recovea La señora de Monteculeira La señora de Monteculeira La señora de Monteculeira